hola chicos y chicas de youtube yo soy Emilia Contreras Valdez del canal TV Anemilia hola my youtubers hoy estoy super 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 emocionada porque hoy estoy con mi hermana Camila hola y se estarán preguntando por qué hay tantos ingredientes para hacer slime desde un galón de pegamento que nos durará para hacer varios videos pintura, espuma de afeitar, jabón o sea el activador y unos bowls con cuchara pero para qué porque hace unos meses grabamos un video que es de haciendo burbujas gigantes de slime y entonces les traemos la segunda parte wow ya tenemos las ganas de hacerlo de hace mucho y de hecho les voy a dar una cosita ajá compramos este pegamento por internet y nos encanta es de nuestros favoritos y compramos varios entonces si quieren ponerlo en los comentarios si quieren más videos de slime pongan porque compramos unos de visión hermosas ok ahora vamos a comenzar ya lo abrí les vamos a dar primero también para que si no saben hacer muy bien slime les vamos a enseñar hay que colocar primero el pegamento tú primero Camila y segundo va a ser como a ustedes les guste más porque ella le va a echar espuma y yo no ok pon la cantidad que tú quieras es mucho yo creo que ya con eso no ya wow Camila exageraste un montón ahora voy a echar yo yo no voy a echar tanto ya con eso ves la diferencia ves la diferencia ok yo agarré el color morado y el rosa así que vamos a colocar el color vean esto esto me encanta porque al echarlo como es transparente queda súper bonito y miren queda como medio transparente el color pues sí y queda hermoso vean esto oh my god me encanta el color y con tan poquito pintura con tan poquito tan poquito mira vean que padre queda me siento como che bueno yo ya tengo el color mezclado súper bien pero si quieres tú échale primero la espuma porque yo le voy a echar directo el detergente y ya me salió aquí está la tapa el mío ya está listo para hacer las burbujas porque está muy estirable me pasas detergente por favor ah ah emilia me está escucha escucha ah si pero no se está uniendo tienes que darle más duro espera toma su tiempo toma su tiempo tengo ya ok les voy a contar como yo aprendí a hacer slime les voy a contar el storytime yo un día vi en internet la receta de hacer slime entonces le dije a mi mamá hay que irnos a comprar cosas para hacer slime entonces nos fuimos al centro de Mazatlán para porque ahí venden más cositas más baratas todo entonces encontramos el pegamento todo y entonces lo que hicimos es que nos ensuciamos la ropa hasta que ya nos salió el slime y de hecho este el video si he mejorado mucho porque el otro casi no se estiró tanto pero es que se estira ya mucho ya salieron nuestros slimes les vamos a enseñar nuestros nuestras como slimes el mío es más transparente porque yo no le eché espuma y quiero que vean el mío brilla y ahora muéstrales y ahora muéstrales el tuyo ahora muéstrales el tuyo el mismo es como pasteloso color chicle y es como super fluffy cronchi cronchi y el mío es super estirable ¿dale? ohoooooo besos ¡hermoso! pero tengo una super idea para este video ¿qué creen? y si vamos a alguna parte no sé ahorita ¿Vemos en dónde? ¿Y hacemos las burbujas gigantes? ¡Sí! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Otra pena! Les vamos a enseñar Nuestros slimes El mío es más... Es como brilloso, como medio metálico Pero en color más Púrpura, más morado Me encanta la verdad, dice estira un montón Ahora describe el tuyo Camila Pues el mío no es tan Ni metálico ni transparente por la espuma Pero es como un color pastel chicle Y se siente... O sea, yo creo que si lo acerco un poquito a la cámara Lo pueden ver así Se siente súper rico Y ahora el mío Está genial Y pues también se estira bastante Y luego ve ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Eres Scooby-Doo! ¡Pam! Ah, no Ok, bueno Ahora sí ¿Qué tal si hacemos por lo que venimos? Hacer las burbujas gigantes de slime Tenemos que... Entonces, ¿con cuál iniciamos? Yo creo que podemos iniciar con el tuyo Si quieres ¡Claudia! Hola En este caso va a hacerle producción Saluda a la cámara Hola Ok Bueno, vamos a iniciar con este A ver, lento, lento Bueno, salió bien Bueno, salió bien Salió bien Otra vez No hay que sí parar Segunda chance Segunda chance Segunda chance Ah, quítamelo, quítamelo Oh my gosh Dos Recogerlo Otras chances Y más al piso Muy bien Bravo Ay, mi mano Mi pelo ¿Tengo mi pelo? No ¿No? No Una bolita es todo Quítalo No, Camila Tú eres a la que se le pegue en los brazos Oh, mi pelo Oh Bueno, como vieron Como hay tanto viento Todo se llena en el piso Y cositas así Pero aprovechando que esté el aire En mi Instagram De hecho, síganme en mi Instagram Que estoy subiendo Que estoy subiendo muchas historias Les quiero decir que he visto Que hay niñas que lo agarran así Y por el aire Y se empieza a hacer la burbuja Entonces hay que hacer eso Bueno, un poquito de pasto no afecta No, mete lo que tiene Aquí estamos para divertirnos Ahora sigamos con este precioso Esto es una Exacto O sea, tú tienes que hacer así Y luego, eso sí Así Y luego así Y ya queda más estirable ¡Ven que se vea brilloso! Para que vea como que hay brilloso ¡Ven que brilloso! Pues sí Pues sí Bueno Y yo creo que ya con eso está perfecto O sea, ¿verdad? Creo que ya casi no hay aire Sí, ahí viene el aire Ok, no hay aire Sí hay aire, pero no lo está jalando Ahí va ¡Oh! ¡Wow! ¡Se sintió súper pesado! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡El sonido! ¡Oh, en... Hay que volverlo a hacer Hay que volverlo a hacer con este Hay que esperar ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, my God! ¿Vieron? Se estiró en mi pierna Ok Vean esto Tendré que retirarlo De esta manera Escúchenle esto, escúchenle esto Es una delicia Ay, qué sacos Vamos por el tuyo Vamos por el tuyo Yo voy por el Paso número uno Tomamos el slime ¿Cómo así? Paso número dos Tenemos cuidado De que nos nos va a caer Y vamos a ver ¡Wow! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ay, no! ¡Qué desastre! Estamos dejando aquí Y tenemos que limpiarlo Se puede salvar Ahora estamos con el mío Por la prueba de elasticidad ¡Uy, me he caído! Ok Esperemos que este no se caiga Hay que tener un poco más de cuidado ¿Qué te parece esto? Cuando veamos que ya se está a punto de caer Salimos corriendo rapidísimo Para tratar de agarrarlo Lento, lento, lento ¡Oh, my God! ¡Ah, no, no te caigas! ¡Slavecito hermoso! ¡No te caigas! No se pegó nada, la verdad Y tú, yo no sé que tiene Que por más que se caiga el piso No se pega Mira, lo vamos a tirar Una, dos, tres Vean casi ¡Camila! O sea, se le pega un poquito de paso Pero el mío se le pegó El mío se estremece en todo el paso Pero ese ya casi no tiene Nada más ya como así Listo, como nuevo A ver Ahora vamos a hacer otra cosa Vamos a recoger todo el slime del piso Más el slime de Camila Más el de Emilia Más el mío Y hay que hacer una bola de slime gigante Rosa, morado Y con el toque final La cereza, el pastel Y pasto ¿Quién necesita Sprinkles chispitas Cuando tiene pasto a su alcance? ¡Oh, Dios mío! 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 Bueno, como podrán ver Aquí salió nuestro slime de la naturaleza Tiene mucho pasto Colores combinados Tico y foco Más bien quedó de todo Tierra, pasto, color rosa, color morado Esfuma afeitar Todo tiene Es como un Suel en uno Y pues sí Entonces les queríamos decir Ya ven que nosotros le pusimos como el nombre de segunda parte De las burbujas de slime Pues creímos que no fuese una parte ¿Pero por qué, Camila? Porque como que no nos enfocamos tanto tanto en las burbujas Pues nos empezamos a hacer otras cosas que también estuvieron increíbles Como las burbujas de aire que la verdad a mí me impresionaron Dije ¡Wow! Estuvo genial También pasaron unas cosas no tan buenas Se nos cayó al piso muchísimo slime Bueno, más bien al pasto Entonces no sabemos si quedó en un epic fail Si quedó genial, chistoso Eso ya ustedes lo desiderán Lo ponen en los comentarios Ay, de que yo creo que fue un epic fail Yo creo que estuvo genial Pero me divertían Y pues la verdad que sí Aún así nos divertimos muchísimo Aunque fuera un epic fail Ahora, yo me reí muchísimo Cuando se nos embarraba slime Se nos caía al piso Entre todo O sea, fue un desastre divertido Genial Una mezcla perfecta Para la diversión Y les voy a hacer Y fuera de cámara Hacíamos esto Contándole slime que se nos caía ¡Bien! Y entonces, bueno Dejamos esto impecable Para que tampoco nos culpen Como ¡Eh! Están dañando la naturaleza No, dejamos todo limpiesísimo Y ahora sí tenemos que finalizar el video Pero nos vemos en el siguiente video ¡Ah! ¡Me cheque le has vencido! Bueno pues chicos Hasta aquí el video de hoy De like No dislike Suscríbanse Activen la campanita Porque es súper importante Para no perderse ningún video Háganlo por el slime De la naturaleza Y también comenten Cuál fue su parte favorita del video ¡Adiós! ¡Woo! Slime ¡Hermigatubers! ¿Qué creen? Mañana es el último sábado del mes ¿Y qué significa eso? Que es sábado de... ¡En vivo! Recuerden que los en vivos Ya no son en este canal Son en nuestro otro canal Anananatoys Aquí les dejo los datos Y los horarios Para que pasen a ver el en vivo mañana ¡Bye! Los espero en el en vivo ¡Suscríbete al canal!